Argentina y Colombia venían manteniendo una relación en el ámbito de los distintos organismos multilaterales que compartimos y nos parecía prudente establecer también una relación bilateral en materia de defensa. Relación que busca fundamentalmente trabajar sobre las complementaridades que pueden tener las políticas de defensa de cada uno de los países y que de esa manera, de esa complementación salgan resultantes positivas para cada uno de nuestros países y obviamente para la política de defensa de cada uno de ellos. El Ministro Pinchón hizo especial hincapié en todo lo que significa desarrollo científico y tecnológico e industria para la defensa y ha hecho bien porque eso ha ocupado gran parte del trabajo de los grupos técnicos que estuvieron reunidos en el día de ayer y a partir de allí avanzar en la idea de desarrollos conjuntos y desarrollos complementarios. En el marco de ese plan de trabajo la Argentina organiza en los próximos días un seminario de defensa y recursos naturales que nos parece de los temas más interesantes que la defensa tiene que empezar a discutir y debatir alrededor de los próximos años. También nos llevó una parte de nuestro tiempo, de nuestro trabajo, el compromiso que tanto Colombia como Argentina tienen en lo que significan las misiones de paz que organiza Naciones Unidas. Argentinos y colombianos participamos activamente en esas misiones de paz y dentro de ese marco de esas misiones de paz nuestra voz es una voz escuchada, es una voz reconocida y una voz prestigiada. Y desde ese punto de vista nos parece importante intercambiar experiencias y buscar también allí complementariedades entre cada uno de los países. Muchísimas gracias.